Buenas tardes a todos y a todos. Yo soy Frances Rodríguez, Secretaría General de la Comisión de Ciencias de la Universidad de Chile. Estamos en este evento donde participa la Comisión Tripartita Autónoma, que se van a proceder a presentar cada una. Y está también la representante de la Comisión de Igualdad de Género de la Facultad, la Comisión Tripartita Autónoma, y esta reunión es justamente para analizar dos cosas. El trabajo que hizo la tripartita sobre la opinión de la comunidad de la facultad respecto de la materia obligatoria de las cuestiones de género y, por otro lado, la presentación de las integrantes de la Comisión de la Coordinación de Igualdad de Género. que presentarán una propuesta respecto de esta materia. Vamos a hacer la elección para la moderación de la mesa y enseguida se presentará el resto de las compañeras. Adelante, no sé quién quisiera continuar presentándose. Adelante, Margarita. No se escucha. No se escucha, está apagado el micrófono. Ya. Ok. Soy Margarita Maza, estoy participando en la Comisión Interna de Igualdad de Género en el Consejo Técnico de la Facultad y soy Consejera Técnica Representante del SOAYE. Adelante, Margarita. Ah, gracias, es que ya no escuchaba, perdón. Yo soy Mónica Quijano Velasco y vengo aquí en representación de la Coordinación para la Igualdad de Género. Asunción. Sí, gracias. Soy Asunción Pineda, soy Secretaria Técnica del Colegio de Teatro y soy representante del sector trabajador. ¿Quién más? Adelante, Melina. Hola, yo soy Melina Gastelum, soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y estoy como parte del sector académico de la Comisión Tripartita Autónoma. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Sofía González Arabia, soy del Colegio de Letras Modernas y también soy representante de la Comisión Tripartita por el sector de académicas. Sí, Claudia. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Llano, soy representante de académicas de la Comisión de Letras y Letras. Hola, ¿qué tal? Soy representante de la Comisión Tripartita Autónoma, soy del Colegio de Historia. Gracias. Hola, yo soy Mónica Mendoza, también formo parte de la Comisión Tripartita Autónoma del sector de académicas. Gracias. Sara o Isabel. Mi nombre es Isabel Rentería y yo soy miembro de la Comisión Tripartita Autónoma del sector estadounidense. Yo soy Sara y soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y Letras y Letras y Letras y Letras y Letras. ¿Quién más? ¿Adriana, quisieras? Alejandra. Yo soy Alejandra Lovni, soy representante estudiantil ante el Consejo Técnico de parte de Desarrollo y Gestión Interculturales. ¿Erika? Soy Erika Ramos, yo soy también representante estudiantil en la CINIC, del Consejo Técnico de Filosofía y Letras, yo soy de Pedagogía. ¿Ok? ¿Lurdas? ¿No te escuchamos, Lourdes? ¿Marta? ¿Y Letras? Ah. ¿No te escuchamos, Lourdes? ¿No te escuchamos, Lourdes? Acabo de prender tu micrófono. Hola, ¿ya me escuchan? Soy parte también, Lourdes Enríquez, parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Filosofía y Letras. Marta, ¿quisieras presentarte? Bueno, soy Marta Leñero, soy invitada externa de Frances y de Lourdes Enríquez, y trabajé mucho en una propuesta de una asignatura de género para todas las licenciaturas de la UNAM. Soy pedagoga. Gracias. No sé si alguien de las que está aquí todavía no se ha presentado. Por favor, preséntese. Yo, Teresa Pérez Aguirre, por parte del sector de trabajadoras, trabajadora de base. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues si quieren, entonces pasamos a la elección de la moderación para dar inicio a la reunión. Si quieren, yo puedo moderar. Perfecto. Ok. Les parece si el texto que pongo para contextualizar esta reunión, le doy lectura. Voy a intentar compartir pantalla. Ok. A ver si ahí, ahí se ve. Ajá, se ve. Bueno. Dice, respecto al proceso de diseño, aprobación y aplicación de la asignatura transversal, Ahora, feminismo y perspectiva de género, para la cual tenemos el compromiso, entre otros, de abrir espacios de comunicación y diálogo en torno a su creación. Por favor, informamos que el Consejo Técnico de la Facultad aprobó en su sesión del pasado 3 de julio la modificación a los lineamientos para la aprobación, evaluación y modificación de los planes de estudio, en la que se incluyó una materia requisito de egreso extracurricular sobre feminismo y teorías de género. Por este motivo, la facultad se encuentra en posibilidades de presentar una aprobación. A los consejos académicos de área, para que sea aprobada y resulte requisito obligatorio para la generación 2021. Actualmente, la CTA colabora con la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM y con la Comisión Interna de Igualdad de Género del Consejo Técnico, para generar propuestas de dicha materia. Y para ello, hemos referido algunos de los resultados de la consulta abierta a la comunidad de la facultad en el rubro de materia candado, para que sean considerados en la elaboración de las propuestas. Y bueno, viene ya la invitación a la reunión en la que estamos en este momento. Y, pues, si gustan, pasamos a revisar la información que se compartió a partir de la consulta. Lo voy a leer, solo que no puedo compartir pantalla. Y dice, le enviamos un documento a la Coordinación Paraligualdad y le daré lectura. Por este medio, se hace llegar a la información necesaria para la construcción de la materia sobre temas para la erradicación de la violencia de género, con base en la consulta que la Comisión Tripartita Autónoma de la Facultad de Filosofía y Letras realizó del 4 al 18 de agosto, sobre la publicatoriedad y modalidad de la materia, siguiendo la modificación de los lineamientos para la aprobación, evaluación y modificación de los planes de estudio de la FIL, del pasado 3 de julio, aprobada por el Consejo Técnico de la Facultad, esta será una materia requisito de egreso extracurricular sobre feminismos y teorías de género. Los resultados de la consulta indican, sobre este punto, que la mayor parte del sector estudiantil está de acuerdo con el carácter de la materia. Además, considera que debe ser una materia que se imparta en los primeros semestres para reforzar los conocimientos del curso propedéutico. Por otra parte, las y los participantes priorizan como aprendizajes esperados valores como la empatía, afectividad, escucha y el reconocimiento de las otras personas. También se da un gran peso a la reflexión individual y colectiva, la identificación oportuna de violencias y qué hacer ante ellas, el diálogo y el sentido de comunidad, y en menor medida, teoría feminista, su historia en México y los aportes y debates actuales en torno a ella. Además de los conceptos necesarios para entender e identificar la violencia de género, las y los estudiantes están interesados principalmente en la incorporación de los siguientes temas. 1. Violencia en el lenguaje. 2. Feminismos. 3. Contención emocional en situaciones de riesgo. 4. Violencia digital. 5. Masculinidades. 6. Teoría de género. 7. Salud sexual y reproductiva. 8. Redirección de las denuncias en los canales necesarios. 9. Legislación universitaria. 10. Sistemas de protección de los derechos humanos. 11. Prevención y disminución de riesgos. 12. Interseccionalidad. Sobre los conceptos para la construcción de los bloques temáticos se encuentran género, feminismos, violencia de género, marco jurídico, derechos humanos, identidad sexual, masculinidades y la aplicación de todo lo aprendido. 11. Es importante mencionar que el 77.2% considera que les gustaría contar con varias opciones para tomar el curso, mientras que al 18.2% no. 11. En cuanto a los métodos de evaluación de la materia, el 68.2% considera que el método más conveniente para la evaluación es el análisis de casos y de su contexto, mientras que el 66.4% la elaboración de campañas o propuestas para el cambio en la comunidad. Entre otros mecanismos de evaluación, destacaron ensayo 43.4% y examen 11.6%. El resto de las y los encuestados opinaron que no se debe evaluar o expusieron alguna otra opción. El 46.5% considera que sí hay personas capacitadas para impartir esta materia, mientras que el 30.6% acepta que las hay, pero que debería ser el personal externo quienes la impartan. Aunque, entre otras opiniones, piensan que aparte del personal de la facultad, también se podría incluir personal externo. Sobre los aspectos técnicos de la materia, las y los encuestados consideran que las clases deben contar entre 10 y 20 participantes, el 62.8%, 21 y 30 participantes, 32.6%, y entre el 31 y 49 participantes, el 4.6%. Mientras que el curso debe durar entre 40, el 56.7% y 60 horas, 25.1% e impartirse entre el primer y cuarto semestre. Entre las formas para debatir y retroalimentar el trabajo con relación a esta materia, existieron tres opciones que destacaron. Poros virtuales, contenido en redes sociales e informe vía correo electrónico. Los resultados de la consulta muestran que entre los impactos ideales que tendría la impartición de esta materia a corto, mediano y largo plazo están una disminución de la violencia de género, mayor sensibilización, concientización e identificación de ella, así como una mejor canalización de las denuncias y, a futuro, una disminución de ellas. A lo largo plazo, también se espera que las habilidades y los conocimientos aprendidos puedan ir más allá de la facultad. A lo anterior, se suma que la medición del impacto de la materia en el sector estudiantil podría estar dirigido a las estadísticas de denuncias, así como a evaluaciones o sondeos constantes que permitan conocer la percepción de la violencia de género y los temas relacionados a ella. Pero también se considera importante la observación en los cambios de las formas de convivencia dentro de la facultad. Esperamos que la información sea representada en las propuestas que construye la coordinación, ya que esto representaría un avance significativo para entender y atender las necesidades de la comunidad. Sin más, por el momento, atentamente, Comisión Tripartita Autónoma, con copia para la Comisión Interna de Igualdad de Género del Consejo Técnico de la FIJ. Esto es todo. Muchas gracias, Sara. Ahora, creo que, bueno, no sé si a alguien de la Coordinación para la Igualdad le gustaría compartir la propuesta, ¿no? Las propuestas que se van a discutir el día de hoy. Sí, muchas gracias, Sofía. Yo seré la portavoz del trabajo que hicimos en la Coordinación para la Igualdad de Género, pues cuando me presenté no di las buenas tardes. Entonces, buenas tardes a todas, a todos las que estamos aquí y a quienes nos escuchan por vía del canal de YouTube. Me parece muy importante justamente que este proceso pueda seguirse, ¿no? Esta fue una propuesta de la Comisión Tripartita Autónoma que me parece excelente y, bueno, voy a proceder a compartir. Hice una pequeña presentación porque a veces es más fácil tener esta guía. Bueno, antes de pasar directamente a presentar la propuesta, sí me gustaría mencionar, porque es una cuestión, bueno, a lo mejor también vale la pena platicar un poco, porque, o sea, el papel de la Coordinación para la Igualdad de Género, ¿no? Lo que estamos haciendo por parte de la Coordinación es apoyar tanto a la Comisión Interna de Igualdad de Género y, bueno, retomando también con el apoyo de la Comisión Tripartita, sobre todo a partir del trabajo de encuestas que hizo, en hacer una propuesta para una materia requisito. En nuestras conversaciones, porque tuvimos algunas reuniones previas para ver cómo nos podíamos organizar y también de qué manera la coordinación podía apoyar en este proceso, se mencionó varias veces y yo recuerdo, bueno, lo dijeron varias de ustedes y lo pensamos también desde la coordinación y nos parece fundamental, que esta materia requisito no la podemos ver aislada, ¿no? Es muy importante que la veamos en un plan integral. Y, bueno, yo le puse este título de Plan Integral de Intervinación Comunitaria para la Igualdad de Género y una Facultad Libre de Violencia, ¿no? Porque efectivamente son las metas a las que queremos llegar y este plan integral está pensado a corto, mediano y esperemos que no demasiado largo plazo, justamente para ir desde diferentes lugares proponiendo acciones muy concretas justamente para poder hacer esto, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido esta materia requisito, pues habría que verla junto con este plan integral porque de otra manera, pues una materia aislada no va a servir de gran cosa para poder llegar a la igualdad sustantiva y a una facultad libre de violencia, ¿no? Entonces, y este plan integral además está pensado también a partir de los acuerdos que se firmaron entre las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras y el Consejo Técnico. O sea, hay varias de las propuestas de los acuerdos que por supuesto están en este plan integral porque en efecto así se vio, ¿no? También por parte de las mujeres organizadas, así lo ve la Comisión Tripartita, así la ve la coordinación y yo creo que así lo ve la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que en este plan integral está por supuesto contemplado el propedéutico o el taller de inducción que también ahora la Comisión Interna de Igualdad de Género porque este es un, obviamente es un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, no podemos hacerlo si no lo hacemos como un trabajo colaborativo. Está trabajando también en una semana de inducción, ¿no? Quizás para el próximo semestre también se pueda trabajar ya en armar un taller más formal, digamos, pero está trabajando la Comisión Interna de Igualdad de Género en una semana de inducción para los y las estudiantes de nuevo ingreso, ¿no? Que justamente está pensada para, con una duración en este momento de tres días en horario matutino y vespertino, justo en donde se van a abordar estos temas, ¿no? O sea, la obligación institucional de prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia de género, ¿no? Dentro de los discursos de los derechos humanos también se va a hablar sobre las desigualdades y las exclusiones por razones de género, que es un tema que vamos a retomar también en la materia de requisitos. O sea, habría que verlo efectivamente como también una continuidad, como un trabajo que se está abordando desde distintos lados porque la materia de requisitos va a venir a reforzar lo que en las charlas introductorias se va a trabajar, ¿no? También se va a hablar sobre violencia digital, sobre las políticas y acciones de la UNAM para encontrar la discriminación y la violencia de género, para también defender la diversidad y las identidades sexogenéricas y el cuestionamiento de la masculinidad hegemónica. Y se va a presentar también en esta semana de inducción el protocolo para la atención de casos de violencia de género, ¿no? Así como las rutas de canalización en la facultad y se van a presentar también a la Comisión Tripartita Autónoma, a la Comisión de Coordinación para la Igualdad de Género y también a la Comisión Interna de Igualdad de Género en la facultad. Esto nada más lo quería decir como este, nada más un marco precedente y general para pensar que esta materia requisito va a ir de la mano con el propedéutico que se va a convertir en un taller. También con el trabajo de transversalización en los planes y programas de estudio, que es un trabajo de mayor profundización, o sea, para poder empezar a integrar la perspectiva de género en la educación curricular. Tenemos la materia requisito, pero es justo para que pueda funcionar la obligatoriedad prontamente. Pero la idea es que también, en los distintos momentos que se vayan revisando los planes y programas de estudio de la facultad, empiece a integrarse también la perspectiva de género en cada disciplina. Está también el tema de las capacitaciones, que es muy importante. Y aquí las capacitaciones van a estar dirigidas hacia el personal docente, hacia profesoras y profesores, en un plan también importante de sensibilización, de perspectiva de género y prevención y erradicación de la violencia en las aulas y en las relaciones interpersonales. Pero también, y eso lo platicábamos y lo voy a abordar un poquito más adelante, también va a ser necesario capacitar docentes para la materia requisito, porque vamos a necesitar que se den muchos cursos, ¿no? Entonces, ahí también es importante hacer un plan de capacitación a docentes específicamente para impartir la materia. Como ustedes saben, también ya está por aprobarse el posgrado de estudios de género también, ¿no? Que es colaborativo entre el CIEG, entre la facultad, entre el CRIM, y no sé si ahorita, disculpen, me falta otra institución. Pero ha sido un proceso largo, lento, pero afortunadamente ha ido avanzando. Y eso también, por supuesto, va a ayudar, porque ya se va, la transversalización de la perspectiva de género también va a estar en un posgrado que la UNAM no tiene, pero además nos va a ayudar, o sea, va a tener un efecto también importante justo en que va a ir este posgrado creando y formando especialistas con perspectiva de género que después podrán integrarse como docentes en la materia requisito, ¿no? Para la facultad y para el resto de la universidad. Y el otro tema que es muy importante también y que hay que hacer un plan de trabajo de intervención comunitaria para la reconstrucción del tejido comunitario, ¿no? A través de propuestas de intervenciones artísticas, de actividades culturales, de diálogos, etcétera. Entonces, nada más esto quería decirlo porque sí es muy importante que podamos pensar esta materia requisito en este todo, ¿no? Porque si no lo pensamos en ese todo, como les decía, no tiene sentido. Entonces, bueno, paso ahora sí a hablar específicamente, o sea, de todo este mapa de plan integral. En esta ocasión, en esta sesión, vamos a hablar específicamente de la materia requisito, ¿no? Entonces, de aquí en adelante solamente me voy a referir a esta pequeña parte del plan. Ya con la lectura que dio Sara del documento de la Comisión Tripartita Autónoma, formalmente, digamos, la materia va a ser una materia requisito. Va a ser una materia requisito para, bueno, aquí puede ser para egreso o la otra modalidad de materia requisito puede ser como, o sea, una vez que llegas a determinado semestre, por ejemplo, al cuarto, del cuarto para pasar al quinto, necesitas cursar esta materia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una materia curricular, o sea, no está metida dentro de la malla curricular y por lo tanto no tiene créditos. Es una materia requisito, es decir, la obligatoriedad de cursar la materia implica que tienes que cursarla para poder seguir avanzando en tu carrera o para poder titularse, ¿no? O sea, ese es un punto muy importante. Un tema que hemos platicado también y que estamos de acuerdo en que es muy importante que esta materia no se deje al final de la carrera, sino que se tome en los cuatro primeros semestres. Es importante porque efectivamente es una materia formativa en perspectiva de género y es importante que la comunidad desde los primeros semestres pueda tener oportunidad de reflexionar en esto y no dejarlo hasta el final, ¿no? Y porque esto puede tener a ver impactos positivos, además de la modificación de las conductas y de las relaciones, también quizás en la propia perspectiva disciplinaria o académica, o sea, puede permitir que a lo mejor se elijan más temas con perspectiva de género a la hora de hacer las investigaciones, los trabajos, las tesis o cualquier otra propuesta de titulación. Ay, perdón, ya la moví. El otro tema que es muy importante también es que no es retroactivo, o sea, esta, la obligatoriedad, o sea, el hecho que sea una asignatura requisito, no es retroactivo, o sea, no se puede poner retroactivamente. Entonces, la idea aquí es que inicie, o sea, esta materia requisito va a iniciar con la generación de 2021-1. Nos parece importante que empiece con esta generación porque de otra manera, o sea, si no la empezamos este año nos tendremos que esperar todavía otro año más para que, o sea, hasta la generación 2022-1, para que pudiera inscribirse en la obligatoriedad, ¿no? Y, bueno, en términos ya formales también de la materia, se propone que sean 32 horas en 16 sesiones, dos horas a la semana, que es el tiempo, las horas requeridas para una materia optativa, ¿no?, de los planes de estudio. Y, bueno, aquí ya nada más puse que sí es importante considerar que para el 2021-1 y para el 2021-2 van a ser 15 semanas en vez de 16 y que en el 2021-1, pues, el semestre va a ser en línea y entonces la propuesta de la materia, del desarrollo, digamos, de la materia tiene que ser pensado para el desarrollo de un contenido en línea, ¿no? Creo que eso es importante también considerarlo. Aquí nada más pongo una numeralia, así, no corresponde ni a la coordinación, ni a la comisión tripartita, ni a la Comisión Interna de Igualdad de Género, hacer la organización, digamos, más técnica de cómo se van a impartir estos cursos. Pero creo que es importante considerarlo también como un poco para que tengamos esa dimensión y también para que la comunidad la tenga. Así, aproximadamente, en promedio, ingresan 1.600 estudiantes aproximadamente cada año a la facultad, ¿no? Entonces, si queremos que la materia se imparta en los cuatro primeros semestres, pues, habría que calcular más o menos un promedio de 800 estudiantes por semestre, ¿no? A quienes hay que proponerles esta materia. Y haciendo así un cálculo también muy rápido y muy general, si pensamos que va a haber 30 estudiantes por curso, habría que hacer 27 cursos al semestre, ¿no? En términos también, quizás, y escuchando una de las cuestiones que salieron en las encuestas, se podría pensar quizás también en una modalidad intersemestral para poder dar dos opciones, por lo menos, de que los y las estudiantes puedan tomar, el alumnado pueda tomar esta materia, ¿no? Eso es nada más a considerar, no es una cosa que tenemos. Ahora, hay una cuestión que sí es muy importante, que voy a retomar al final, pero sí me gustaría señalar desde ahora. Para el 2021-1, no se va a iniciar con estos 27 grupos, ¿no? Se va a iniciar con un grupo pequeño, con uno o dos grupos, justamente porque es importante que se pueda evaluar la materia y porque además, por la condición de la pandemia, pues no se pudieron hacer las consultas y también por el trabajo excesivo que tenía la Comisión Tripartita Autónoma de conformarse, de hacer seguimiento de otros compromisos. No se pudieron hacer los distintos foros que se habían pensado también para consultar a la comunidad y para saber qué se espera de esta materia, ¿no? Entonces, se hizo esta primera encuesta que es muy importante porque nos da, ya nos da unas ciertas líneas que nos permiten ir pensando cómo se va, cómo construir esta materia, pero también para poder evaluar, o sea, cómo se da ya en la práctica esta materia y también seguir realizando los foros de consulta y capacitar a las y los docentes que vayan a impartir la materia. Es importante señalar que este semestre no se va a abrir así como ya la materia con los 27 grupos, sino se va a hacer un trabajo, digamos, de seguimiento y de evaluación. Aquí nada más les pongo rápidamente cómo escalonadamente habría que ajustar, ¿no? Porque si este primer semestre es piloto, los 1,600 los tendríamos que ajustar en los tres siguientes semestres. Entonces, haría, digamos, un volumen mayor, sobre todo, no tanto para el semestre que viene, perdonen ustedes, sino ya para el 2022, que habría que considerar a los 400 nuevos, más los 540 que vienen del semestre anterior, ¿no? Entonces, aquí, si uno lo va escalonando entre los 400, la idea es que ya para el 2023 ya queden estos 800 y ya se vaya así en adelante los cuatro semestres con los 500. Entonces, eso es nada más un calculillo ahí que, como les decía, tampoco es tan importante. El otro tema que es importante también porque hay que considerar todos los factores cuando estamos haciendo un trabajo así es el factor tiempo, el cronograma, ¿no? Y aquí es en donde estamos un poco apuradas porque la propuesta con el temario de esta materia, requisito, pues debe de aprobarle el Consejo Técnico de la Facultad y para ello, pues tenemos la próxima semana para que lo apruebe el Consejo Técnico porque todavía, como comentaban en la presentación, el programa aprobado por el Consejo Técnico tiene que ser también ratificado por los CAS, ¿no? O sea, los comités académicos de área y entonces tendríamos la semana del 5 al 9 para que esto ocurriera y pudiéramos empezar con los tiempos, digamos, del semestre 2021-1 de la facultad que inicia, como ustedes saben, como ustedes saben, perdón, el lunes 12 de octubre. Bueno, ahora sí ya, vamos a la carnita, digamos, al tema de la materia requisito. No le hemos puesto título, esa también es parte de como de abrir también a las propuestas, a ver ustedes si tienen alguna propuesta para el título, porque lo importante es que sea un título lo suficientemente amplio y abarcador que nos permita también transformar la materia si queremos transformarla más adelante, ¿no? Porque la idea también es que sea una materia que esté evaluándose continuamente y que no pensemos, o sea, eso sí es bien importante, que no pensemos que esto es una cosa fija que ya está y así va a ser siempre, ¿no? O sea, es muy importante que podamos entender que la materia puede ir variando en contenidos y enriqueciéndose también a medida que vayamos adquiriendo experiencia porque esta es una experiencia nueva para la facultad también, ¿no? Entonces, a ver, aquí quisiera comentar que la coordinación, bueno, les quería platicar también, eso me parece que es importante, quienes participamos por parte de la coordinación en la discusión y la presentación de esta propuesta de materia, ¿no? Participa, bueno, participé yo, que ya me presenté, participó por parte de la coordinación también Carla Mosurrutia, que por aquí anda, creo que a la hora de la presentación algo pasó que ya no se pudo presentar. Entonces, por parte de la coordinación estamos Carla Mosurrutia y yo e invitamos a tres expertas que han trabajado mucho con sus comunidades, el tema de la perspectiva de género y el tema sobre todo de la creación de materias con perspectiva de género, que son Gabriela Gutiérrez de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Patricia Castañeda, que es una antropóloga feminista del CEICH, y Marta Leñero, que también nos acompaña el día de hoy, muchas gracias, Marta, porque ella hizo una propuesta de trayecto, que es de una materia que se llama Trayectos de Género y también nos está ayudando a diseñar los contenidos de esta propuesta. Y retomando las inquietudes que recogió la Comisión Tripartita Autónoma de la Comunidad, nos pareció que era muy importante enfocar la materia en la violencia, en la violencia de género, pero para poder entender la violencia de género hay que entender también el marco más amplio de las desigualdades de género. Entonces, por un lado, y además, esta categoría de género, ahora yo le voy a decir que es un concepto de la epistemología feminista, que es una aportación del feminismo para pensar las relaciones interpersonales, es una categoría que nos permite justamente pensar cómo a lo largo de la historia y también obviamente en la época actual, pues se han construido las relaciones entre hombres y mujeres y diversidades también sexogenéricas de una manera desigual, jerárquica, que produce exclusiones, que produce desigualdades y que por supuesto produce violencia, pero hay que pensar que la desigualdad es sencilla una violencia, y es esa estructura la que nos permitirá entender por qué se producen esas violencias. Y el otro punto que es muy importante que estaba en las inquietudes que recogió la Comisión Tripartita y que estuvo también presente en las charlas que tuvimos, es la importancia también de no quedarnos solamente en el reconocimiento de estas violencias, sino en el trabajo con la comunidad para transformar las relaciones de género, estas relaciones desiguales, discriminatorias, etcétera, que producen exclaciones y violencias, justamente para transformarlas en relaciones de género basados en valores de igualdad, de inclusión, de no discriminación y de no violencia en la facultad, y obviamente la idea es que eso tenga efectos posteriores fuera de la facultad. Entonces este es el objetivo general que recoge de manera amplia lo que queremos con esta materia, o sea, qué se busca, el qué y el para qué. Y los objetivos específicos que son tres porque dividimos la propuesta, ahora lo van a ver de la materia en tres unidades, entonces cada objetivo es la propuesta,